Sous-titrage Société Radio-Canada que suave estás, a veces un peluche pues mira, vamos a cazar con un rifle blaser calibre 300, Wichender Magnum y un visor con torreta holística un Zeiss Victory V8 a ver que tal, tiene muy buena pinta desde luego y el 300, sabéis que garantía de abate a ver si hay suerte vamos allá tú fíjate cuando me llegue el búfalo a mi casa que lo vamos a hacer de pecho es donde lo meto porque en el sótano, ¿no? si, lo meteré en el sótano y es que yo estoy viendo yo no voy a dejar de traérmelo porque yo el boc, si lo hacemos de pecho ese habrá que ponerlo en... habrá que ponerlo en... yo lo tengo que poner en el pueblo aquí no puedo yo vivo en Alicante pero soy de Extremadura lo tengo que llevar a la casa ¿quién llega a ser este que han cogido aquí? Manuel dice que lo conoce pero si eso es todo demagogia ese señor lleva los animales eso antes de que existiera en España la mitad de animales de ahí o más son antes que existiera el CITE y existiera la obligación de muchas cosas hace 70 años o sea, quieren ahora al hombre empapelarlo con toda la mierda esta del animalismo es que es un señor viejo un hombre mayor, sí un hombre muy mayor pero es que su padre ya los había... su padre ya tenía animales de su padre ahí es decir, hay algunos que no tendrán papeles porque no había papeles en aquella época claro, claro ¿y le quieren empapelar? ¿no es lo que el hizo ya los primeros? ya Manuel, cuando él se le ha abierto la boca a Manuel se le ha abierto la boca eso es porque ha visto un hombre ¿qué es? el de abajo es maquilán y el de arriba ¿sí? el de abajo es medalla y el de arriba son dos machos 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 ¿Le ves? ¿Le ves? Tiene la leca, se puede tirar. ¿Le ves? ¿Le ves? ¿Le ves? ¿Le ves? ¿Le ves? Subidón, me cago en la hostia. Enhorabuena. Vaya testarazo, ¿eh? Puto subidón. Muchísimas gracias, tío. Sí, subidón, tío. Madre mía, pensaba que lo iba a pegar, tío. Ya con los nervios de que no disparaba rifle ya. Patron, toma. No sé. Le he pegado por el codillo un poco más adelante. ¿Tú ves que lo has pegado? Eh. Como has dicho, no sé. No, no. Qué hostia de pegado en el cuello. Tío de pulmón. Qué bonito, tío. Buah, bastante bueno, tío. Precioso, eh. Qué bonito, tío. Este animal. Una buena, tío. Muchas gracias. Gracias, tío. Muchas gracias a ti. Bueno, eh, máquina. Casi se te va, eh. Madre mía. Bastante bonito. Un bocino. Un bocino. De pelaje y todo. Qué bonito. Está gordito. Súper limpio. Mira, ahora que está así. Mira, esto es una cosa... A ver, ahí es el... Esto tiene una curva en la testa. Que solo la tiene el boc. Esta curva. Que si le pones así delante, se le ve. Solo del boc. Muy bonito, eh. Vamos a colocarlo un poquillo. Porque tú haces limpieza aquí, ¿verdad? De los animales, los controlas. Sí, nos echigen un tanto por ciento en el coto. Nosotros somos primera categoría. Tenemos más de 92% de pureza. Y esto es un trabajo diario. Y no dejar pasar ni una. El pequeño animal que vemos, digamos, una tara. Es de híbrido. Se elimina y se da a los buitres.